Las acciones de la policía también se orientan a contrarrestar las conductas generadas desde los mismos núcleos familiares y cuando alguien denuncia ser víctima de una acción violenta producida por un allegado. Este tipo de comportamiento produjo una captura por el delito de violencia intrafamiliar. En otras acciones se logró ubicar a una persona que estaba transportando pólvora sin el lleno de los requisitos que certifican su legalidad. Tenemos la incautación de 20 kilogramos de pólvora, la cual era movilizada en una motocicleta, la cual no cuenta con las medidas de seguridad para lo pertinente y fueron incautados en el sector de La Ondina. Para quienes infringan las normas con respecto a las restricciones de venta y uso de pólvora, se tienen previstas sanciones pecuniarias y penales según la circunstancia que afecta a la comunidad.